¿Qué es el Departamento de la Candelaria? Son pequeños productores que en promedio tienen 12 hectáreas, en las cuales a través de este programa de cambio rural podemos tener un técnico asesor especializado en la materia y que nos permite así brindarles asistencia técnica, capacitación al grupo de cambio rural. Esto es una zona que se encuentra dentro de la región Chaco-Seco, donde las precipitaciones no superan los 500 milímetros, produciéndose en la época estival y teniendo todos los meses déficit hídrico durante todo el año. Esta es una zona de pequeños productores mixtos, donde vamos a tener una ganadería bovina no especializada y después productores agrícolas con pequeñas superficies, en donde van a producir ají, que es lo que hoy contamos con el grupo de cambio rural, también maíz, que es destinado a diferirlo en la época seca a la ganadería, y en época de invierno como avena, alfalfa y melilotos, que también es destinado a la ganadería, sobre todo en esta época que seca. Pueden tener producción porcina, también tienen cabra y dentro de su esquema destinan una o dos hectáreas a la producción de ají. La idea es esa, tener una variedad de producción dentro de su sistema y poder así cumplir con todas sus necesidades. El objetivo del grupo es formarlo, consolidarlo, para que trabajen en forma conjunta, ya que la distancia que tenemos a Rosario de la Frontera, estamos a 60 kilómetros, entonces es una limitante en la hora de conseguir los insumos, de conseguir los agroquímicos, combustible para las labores, entonces de esta manera, en forma conjunta, asociada, podemos trabajarlo de esa manera, y una sola persona es la que se mueve y trae los productos, en fin, trabajaron en forma asociada, y también nos sirve para después trabajar en la comercialización, poder comercializar todos juntos este producto. Este año fue un año complicado con el tema del agua, donde los rendimientos de ají fueron muy bajos, y la calidad del mismo. Primero fue la sequía, después una granizada, así que lamentablemente para estos pequeños productores este año, la cosecha de ají es muy pobre. Así que bueno, esperamos a través de Cambio de Lugar, acercarle las herramientas, por lo menos tecnológicas, para que estos productores puedan aumentar su rinde y tener mejores ganancias. Gracias por ver el video.